Gracias. 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 Dios se brinda federal sin valor será a la luz de gloria, oh sobeño. Por tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, Y la eternidad sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y la eternidad sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos y bienvenidas a la Iglesia Episcopal San Albán en el segundo domingo después de la Epifanía. Para aquellos y aquellas que están mirando desde casa o desde el trabajo, gracias por acompañarnos y los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Rezo para que pueda experimentar la paz de Dios en este momento. Si es usted nuevo en San Albán, ya sea que esté aquí en persona o nos esté viendo en línea a través de Facebook Live, háganoslo saber. Y yo personalmente me gustaría hablar con usted para informarle más sobre nuestra gran familia de San Albán. Además, tenemos una hoja de inscripción para ofrecer flores este año en la entrada de la Iglesia. Regístrese para que podamos mantener nuestro altar hermoso los domingos con flores. También, el próximo domingo, 23 de enero, tendremos nuestra Junta Anual, donde tendremos elecciones para dos nuevos miembros del Comité de Obispo. Habrá solo un servicio bilingüe a las 11 de la mañana. El próximo domingo solamente va a tener un servicio bilingüe a las 11 de la mañana, seguido de la Junta Anual. También, marque esta fecha en su calendario, sábado 29 de enero, a las 11 de la mañana. El Obispo Monterroso y muchos otros clérigos de la diócesis estarán aquí en San Albán para mi instalación como vicario. Por favor, haga un esfuerzo por estar aquí para dar la bienvenida a los visitantes. También, estamos solicitando donaciones para la recepción que tendremos después de la instalación. Tenemos una arroja por hacer eso en la puerta de entrada de la Iglesia. Nuestra campaña de mayordomía para este año continúa. Y les pido que consideren en oración llena su tarjeta de promesa para este año. Y nos la devuelvan inmediatamente. Hasta el momento, solo hemos recibido 28 tarjetas de promesa. El año pasado tuvimos 45. Y si usted está mirando en línea ahora a través de Facebook Live y le gustaría apoyar financieramente a nuestra Iglesia, por favor, llame a la oficina o visite nuestra página web. Y también, si usted está haciendo su ofrenda de compromiso y se ha perdido otras semanas, unas semanas o meses, simplemente puede hacer su ofrenda usando solo un sobre, no dos, no tres sobres para las semanas que le da falta. Solamente un sobre. No hay necesidad de utilizar más de un sobre. Y gracias por su cooperación. Nuevamente, mis hermanos y mis hermanos, gracias por acompañarnos y me alegro de que esté aquí. Ahora, pongámonos de pie mientras nos preparémonos para adorar a nuestro Señor con el himno de entrada. Vamos cantando al Señor. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra aclaman al Señor. Él es nuestra alegría. Él es nuestra alegría. Él es nuestra alegría. Unidos como hermanos. Él es nuestra alegría. 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 para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesucristo. A Dios, la gloria por siempre, a Dios, la gloria por siempre. Aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Espíritu. A Dios, la gloria por siempre, a Dios, la gloria por siempre. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. El Señor sea con ustedes Y con tu espíritu Oremos Dios Todopoderoso Cuyo Hijo nuestro Salvador Jesucristo Es la luz del mundo Concede que tu pueblo Iluminado por tu palabra y sacramentos Brille con el resplandor de la gloria de Cristo Para que Él sea conocido Adorado y obedecido Hasta los confines de la tierra Por Jesucristo nuestro Señor Que vive y rena contigo Y el Espíritu Santo Un solo Dios Ahora y por siempre Ahora digamos una otra colecta Por el aniversario Del Dr. Martin Luther King Jr. Dios Todopoderoso Por la mano de Moisés Tu siervo sacaste a tu pueblo De la esclavitud Y lo liberaste por fin Concede que tu iglesia Siguiendo el ejemplo de tu profeta Martin Luther King Jr. Pueda resistir la opresión En nombre de tu amor Que consigas para todos tus hijos La bendita libertad del Evangelio de Jesucristo Que vive y rena contigo Y el Espíritu Santo Un solo Dios Ahora y por siempre Siéntense por favor Para escuchar la palabra de Dios Lectura del libro de profetas Isaías Por amor a ti Por amor a ti Sion No me quedaré callado Por amor a ti Jerusalén No descansaré Hasta que tu victoria brille Como el amanecer Y tu salvación Como una antorcha encendida Las naciones verán tu salvación Todos los reyes verán tu gloria Entonces tendrás un nombre nuevo Que el Señor mismo te dará Tú serás una hermosa corona real En la mano del Señor tu Dios No volverán a llamarte abandonada Ni a tu tierra Ni le dirán destruida Sino que tu nombre será Mi predilecta Y el de tu tierra Esposa mía Porque tú eres la predilecta del Señor Y Él será como un esposo Para tu tierra Porque así Como un joven se casa Con su novia Así Dios te tomará por esposa Te reconstruirá Y será feliz contigo Como es fiel El marido con su esposa Palabra del Señor Demos gracias a Dios Salmo 36 Oh Señor Hasta los cielos llega tu amor Tu fidelidad alcanza hasta las nubes Tu benevolencia es como las montañas más altas Tu providencia como el abismo grande Tus almas Oh Señor Tanto a los humanos como a las nubes Cuán precioso es tu amor Total es el inmortal De algo en la sombra de tus alas Festejan la abundancia de tu casa Los abrimalas del torrente de tus delitos Porque contigo está el manantial de la vida En tu luz vemos la luz Extiende tu bondad a los que te conocen Y tu favor a los textos de tu corazón Segunda lectura Hermanos Quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes Se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos Por eso Ahora quiero que sepan que nadie puede decir Maldito sea Jesús Si está hablando por el poder del Espíritu de Dios Y tampoco puede decir Nadie Jesús es Señor Si no está hablando por el poder del Espíritu Santo Hay en la iglesia diferentes dones Pero el que los conceden es un mismo espíritu Hay diferentes maneras de servir Pero todas por encargo de un mismo Señor Y hay diferentes manifestaciones de poder Pero es un mismo Dios Que con su poder Lo hace todo en todos Dios da a cada uno alguna prueba De la presencia del Espíritu Para provecho de todos Por medio del Espíritu A unos les concede que hablen con sabiduría Y a otros Por el mismo Espíritu Los concede que hablen con profundo conocimiento Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu Y otros reciben el don de curar enfermos Unos reciben poder para hacer milagros Y otros tienen el don de profecía A unos Dios les da la capacidad de distinguir Entre los espíritus falsos y el Espíritu verdadero Y a otros la capacidad de hablar en lenguas Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar Interpretar Lo que se ha dicho en esas lenguas Pero todas estas cosas les hace con su poder El único y mismo Espíritu Dando a cada persona lo que a él mejor le parece Palabra al Señor Dijimos gracias a Dios Somos uno en Cristo Somos uno Somos uno Uno solo Somos uno En Cristo somos uno Somos uno Uno solo Somos uno Un solo Un solo Dios Un solo Señor Un solo Dios Una sola fe Un solo amor Un solo amor Un solo bautismo Un solo espíritu Un solo espíritu Y en Cristo Y en Cristo Somos uno Somos uno En Cristo Somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y es Él el Consolador. Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Al tercer día hubo una boda en Cana, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ya ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra para el agua que usaban los judíos en sus ceremonias. Cabían de cincuenta a sesenta litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba, y Jesús les dijo, ahora, saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Sólo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado del agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. El Evangelio del Señor. Te alabamos Cristo Señor. Somos uno en Cristo somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor. Una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Uno de los momentos más estresantes de mi vida fue la planificación de mi boda. Mi esposa, mi esposa, que originalmente era católica romana, quería tener la ceremonia en la iglesia católica romana. Pero yo, vengo de la iglesia episcopal, quería tenerlo en la iglesia episcopal. Recuerdo que planeamos todo hasta los detalles. Escoger el pastel de boda, seleccionar la comida, la lista de invitados, los asientos, y lo más importante, el sacerdote que oficiara la boda. El padre nos pidió que llegara a tiempo, e incluso nos hizo hacer un depósito en caso de que llegamos tarde. El día de la boda, la novia y yo llegamos treinta minutos antes. Sin embargo, el sacerdote llegó tarde. Una hora después, para ser exactos. ¿Puedes crearlo? Vi a mi esposa caminar por el pasillo y todavía no había sacerdote. Estábamos muy preocupados. Hasta tenía miedo que no llegara. El nivel de estrés que sentí en este momento fue tremendo. Afortunadamente, al final, todo salió bien. El padre llegó. Llega. En nuestro pasaje del evangelio de esta tarde, ocurrió un momento de estrés que podría haber terminado en humilación y vergüenza para los novios. Jesús estuvo presente en una boda con su madre, María, y sus discípulos. Una boda en el tiempo de Jesús fue muy importante. De hecho, en Palestina, las bodas eran tan importantes que las festividades duraban días. A veces, a veces, incluso una semana entera. Mientras asistía a una boda con su madre, María, y sus discípulos. La boda se quedó sin vino. Permítame explicarle algo. La hospitalidad en el Medio Oriente era un deber sagrado. Algo tan pequeño como quedarse sin vino era una buena vergüenza y un insulto para sus invitados. Este acto viene con humilación pública, vergüenza y desgracia social para la familia por el resto de sus vidas. Podría preguntar, ¿por qué es tan importante el vino en una boda? En la Biblia, el vino es un símbolo de gozo de Dios. El vino simboliza compartir todas las experiencias de la vida juntas, tanto amargas como dulces. Todos podemos adivinar que María, la madre de Jesús, fue la coordinadora de la boda. Y cuando se dio cuenta de que el vino se había acabado, le dio a Jesús, no tienen vino. Y Jesús respondió, mujer, mi hora. Pero el encargo de la fiesta que servía el vino se sorprendió. Porque había en los tarros el adentro y no agua. ¿Te ha pasado algo así? ¿Alguna vez has estado en una situación en la que necesitabas intervención de Jesús? Todos hemos estado allí. La verdad es que Jesús resolverá las cosas por nosotros. Pero en su propio tiempo, Jesús requiere y exige fe en nosotros. Y cuando tenemos fe en Él, nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano. Jesús siempre aparece justo a tiempo. Jesús, entiendo, fue consciente de que Dios tenía un horario para actuar. María quería que Jesús hiciera este milagro de manera abierta y pública. Pero Jesús lo hizo en privado. En otras palabras, ¿a dónde vas cuando te sientes vacío? ¿Cuándo te has quedado sin fuerzas? ¿Cuándo te has quedado sin paz? ¿Cuándo te has quedado sin esperanza? ¿Cuándo te has quedado sin paz? ¿Cuándo te has quedado sin alegría? Nos dirigimos a Dios para que Él nos llene. Corporal y espiritual. De hecho, nos dirigimos a Dios cuando tocamos fondo. La buena noticia que encontramos en nuestro pasado del Evangelio de hoy es que Dios se encuentra con nosotros cuando nos hemos quedado sin vida, o sea, sin nada. Dios nos encuentra. Dios nos encuentra en el lugar de nuestras necesidades. Vamos a Jesús porque Él puede hacer grandes cosas. Cuando usted y yo enfrentamos los desafíos imposibles de la vida, acudimos a Jesús porque Él es capaz. María confió en Jesús para lidiar con los problemas inesperados de la vida. María sabía que Jesús como Dios en la carne tenía el poder de cuidar cualquier circunstancia inesperada. Entonces, María fue a Jesús cuando necesitaba un milagro. Nuestra fe en Dios debe parecer a la que María demuestra en nuestra historia esta tarde. Una fe que nos llevara a llevar nuestros problemas, nuestros desafíos, incluso los grandes a Jesús. Amigos y amigas en Cristo, esta tarde, ¿creen que Dios es capaz de pavar nuestros tarros? ¿Crees que Dios es lo suficientemente fuerte como para satisfacer nuestras necesidades físicas? ¿Crees que Dios es lo suficientemente sabio como para saber lo que son? ¿Crees que Dios es lo suficientemente sensible como para escuchar tus oraciones esta tarde? Hoy, te desafío a que permitas que Cristo se preocupe por las pequeñas cosas en tu vida. Jesús convertió el agua en vino y este gran milagro se hizo en una pequeña aldea. Fue el primer milagro de Jesús nos informó el Evangelio según San Juan y se hizo para salvar a una familia del dolor y la humilación. Esta historia nos muestra que a Dios le importa cada problema que enfrentamos en nuestras vidas, ya sea grande o pequeño. ¿De qué le permitirías a Dios salvarte? Los estoy invitando a todos ustedes a buscar siempre el trono de Dios porque el trono de Dios es un trono de gracia, compasión y misericordia. Ven a Jesús sin importar el tamaño de tu carga. Jesús nos invita a venir a Él. Nosotros que estamos cansados y estamos llevados cargas pesadas y Jesús nos da la descanso. Hermanos y hermanas en Cristo, mientras salimos al mundo, Dios quiere que traigamos nuestros frascos vacíos para que podamos llenarlos con el vino de su gracia. Dios quiere hacer milagros de tus circunstancias. Espero y rezo que haya llegado la hora de que usted crea y resta ahora en su fe en Jesús. También oro para que en esta estación de la epifanía, Dios se manifieste en nuestras vidas mientras le permitamos hacer que nuestras bendiciones se desborden desde esta tarde hasta siempre y que así sea. Amén. Ahora ponemos de pie en la página 280 del libro de la acción común. Digamos junto, el credo ni seno. Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. En un solo Señor Jesucristo, Dios único de Dios, nacido del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y entrado no creado, de la misma naturaleza que el Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación, bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncho Pilato, padeció y fue sepultado, que se situó al tercer día según las escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y luego vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y la Dol de Vida, que posee del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Y conocemos un solo bautismo, la del perdón de los pecados. Y esperamos la desresión de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oración de los fieles, fórmula 3, página 309. Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica. Que todos seamos uno. Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Te pedimos por Justin, el arzobispo de Canterbury, Michael, nuestro primado, y por Andy, Jeff, Kate y Héctor, nuestros obispos. Por todos los obispos, por Padre Greg y todos los presbíteros y diáconos. Que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos. Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo. Que haya justicia y paz en la tierra. Danos gracias para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. Que nuestras obras se enaglaren a tus ojos. Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. Que sean librados de tus aflicciones. Otorga descanso eterno a los difuntos. Que sobre ellos se infanezca la luz perpetua. Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. Que también nosotros tengamos paz en tu reino celestial. Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. Especialmente Abigail, Anne, Becky, Anel, Jane, Ana, Juanita, Josefina, Elías. Y por nuestros amigos de la tercera edad. Y por todas las familias afectadas por el COVID-19. Oremos por las personas con necesidades de largo plazo. Especialmente Arley, Susan, Michael y Mari Flores. Rebeca, Marta, María, Jenis y Tina. Oremos por Maonet, nuestros misioneros en Honduras. Oramos por los miembros del Comité de Obispo. Alejandra, Carmen, Elsa, Wayne y Mercedes. Pido sus oraciones por nuestros soldados. Especialmente por Ryan, Alejandra y Ashley. Demos gracias a Dios por todas las bendiciones de esta vida. Especialmente por Marta Francis y Alisa Aguilar. Que celebran sus cumpleaños esta semana. También demos gracias a Dios por Susan Ware. Que ofrece las flores en altar hoy a la Iglesia de Dios. Por en memoria de Betty Lowe. Oh Dios, tú nos hiciste a tu propia imagen. Y nos redimiste por Jesús, tu Hijo. Mira en tu compasión a toda la familia humana. Quita el odio y la arrogancia que nos corrompen el corazón. Derumba las barreras que nos separan. Únenos en vínculos de amor y actúa a través de nuestra lucha y confusión. Que a su debido tiempo, todas las naciones y razas te sirvan en armonía al redor de tu trono celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahora confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. La confesión se encuentra en la página 282 del libro de oración común. 282. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti. Por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Nos te hemos amado con todo el corazón. Nos te hemos amado. Sincero y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, te empiezo a nosotros y perdonamos. Así tu voluntad será nuestra alegría. Y andaremos por tus caminos, para la gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortaleza en toda bondad. Y por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. De pie, por favor. La paz del Señor sea siempre con ustedes. La paz del Señor. Siéntense, por favor. A partir de hoy, vamos a tener una nueva actividad que vamos a empezar después de la comunión. Entonces, después que sigamos la comunión, voy a invitar a doña Elsa para decirnos algo sobre esta nueva iniciativa que tenemos. Buenas tardes a todos. Como ya lo mencionó ahorita el padre, vamos a tener a partir de hoy una ofrenda especial que, si se fijan ustedes, al final de su hojita, a mero abajo, ahí describe un poquito, pero yo les voy a decir un poquito más. Este, queremos hacer esta ofrenda especial cada primer domingo del mes, empezando este año. Y esta ofrenda, ya sea por línea o por persona, este, y aquí estamos incluyendo a todo aquel que esté presente aquí en la iglesia, incluyendo a niños. Este, este, a la donación puede iniciar desde un dólar o lo que ustedes quieran poner, pero no exigimos mucho. Y esto es con un fin de mantener nuestra iglesia viva. Vamos a empezar a hacer este como ahorro para que el día de mañana, este, todas las generaciones sigan teniendo a San Albán como su iglesia. Hasta ahorita todavía ahí la llevamos, pero no estaría de más que nos pongamos desde ya a empezar a participar con un ahorro, colecta o ofrenda. Este, y los que están por línea pueden referirse a la oficina con el padre o con la secretaria. Ah, y lo vamos a hacer a partir de ya, eh, nos gustaría que todos participaran, pero igual, no se sientan tampoco comprometidos de hacerlo, si no pueden hacerlo. Ah, pero todos están invitados, opción de cada quien, pero si podemos empezar con un dólar, y ese dinero se va a guardar y se va a hacer como un ahorro, un fondo, para que la iglesia siga viva. Este, es todo lo que les pedimos. Como les digo, va a ser el primer domingo del mes, ah, y el que no pueda, o el que no traiga, y si se le, si se acuerda el próximo domingo, bueno, es bien aceptado, si todavía lo quieren dar. Ah, entonces, desde ya, yo les doy las gracias por participar, y ahorita les vamos a pasar la canastita. Gracias. Gracias, ok. Gracias, y también yo quería darle una historia sobre este fondo, que yo estaba en una iglesia, que lo hiciste, desde mi hija, mi segunda hija, ella se llama, ah, ella se llama Ashley, ahora ya tiene nueve años. Ustedes saben que, desde este fondo, que cada persona da un dólar, hasta el momento, ella tiene como más de cincuenta mil dólares en el banco. ¿Están viendo? Entonces, es una manera de asegurarnos de que nuestra iglesia está siempre, existe siempre para nuestra, para la próxima generación. Gracias. 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 la otra canción no es eso es no es la naturaleza o da o da o da o da que es eso eso es después eso es la la primera ok 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 gracias ok gracias ok gracias ok ok no siéntese todavía no tengo que hacer un poco de anuncio ahora gracias ah disculpa nos seguimos en la casa del señor por tanto tenemos aquí frente de nosotros la mesa del señor donde cada persona bautizada está bienvenida para acercarse durante el tiempo de la comunión para recibir el sacramento pero si por algunas razones nos desea acercarse para recibir la comunión todavía hay una oportunidad donde usted puede acercarse con sus brazos así para recibir una bendición para usted o un ser querido ahora andén en amor como Cristo nos amo y se entregó así hizo por nosotros ofrenda y sacrificio adiós adiós no podemos caminar con hambre bajo el sol no podemos caminar danos danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre señor comamos todo de este pan en pan de la unidad en un cuerpo nos unió el señor por medio del amor no podemos caminar con hambre bajo el sol danos danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre señor señor yo tengo sed de ti sediento estoy de Dios pero pronto llegaré a ver el rostro del señor no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre señor por el desierto el pueblo va cantando su dolor en la noche brillará la luz nos guía la verdad no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre señor la gran plegaria hecarística c que se encuentra en la página 292 del libro de oración común 292 el señor sea con ustedes elevemos los corazones demos gracias a Dios nuestro señor dios de todo poder soberano del universo tú eres digno de gloria y alabanza a tu mandato todas las cosas llegaron a ser la vasta extensión del espacio interestral las galaxias los soles los planetas en su trayectoria y esta frágil tierra nuestro hogar insular de los elementos primarios formaste la raza humana y nos bendiste con la memoria la razón y la destreza nos hiciste soberanos de la creación más nos volvimos contra ti traicionando tu confianza y también nos volvimos unos contra otros de tu justa ley y en la plenitud de los tiempos enviaste a tu único hijo nacido de mujer para cumplir tu ley y abrirnos el camino de libertad y paz por tu sangre nos has reconciliado por tu tierra humana por tanto te alabamos uniendo uniendonos a los coros celestiales con los profetas apóstoles y mártires y con aquellos de todas las generaciones que te han buscado con esperanza para proclamar con ellos el incesante himno de tu gloria santo 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 es el señor yo del universo lleno de sal en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana rey del cielo y así padre los que hemos sido redimidos por él y hechos un pueblo nuevo por medio del agua y del espacio traemos ahora ante ti estos dones santificalos por tu espíritu santo para que sean el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo en la noche en que fue traicionado tomó pan dio la bendición faltó el pan y lo dio a sus amigos y dijo tomen y coman este es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto como memorial mío después de la cena tomó el cáliz dio gracias y dijo beban todos de él esta es mi sangre del nuevo pacto sangre llamada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados siempre que lo beban háganlo como memorial mío recordando ahora su obra de detención y ofreciéndote este sacrificio de acción y gracias llevamos su muerte y su reacción mientras esperamos el día señor dios de nuestros padres dios de abraham isaac y acob dios y padre de nuestro señor jesucristo abre nuestros ojos para ver tu mano en el mundo que nos rodea líbranos de la presunción de acercarnos a esta mesa buscando solo consuelo y no fortaleza buscando solo perdón y no salvación que la gracia de esta santa comunión nos haga un solo cuerpo un solo espíritu en cristo a fin de que dignamente sirvamos al mundo en su nombre señor resucitado muestra Dios padre acepta esas regalías y alabanzas por jesucristo nuestro gran sumo sacerdote a quien contigo y el espíritu santo tu iglesia rinde honor gloria y adoración de generación en generación amén ahora como nuestro señor jesucristo los enseño cantamos junto el padre nuestro padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga venga tu reino dadas y tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro nuestro pan nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos debes caer en tentación y líbranos del mal porque tuyo es el reino tuyo es el poder y tuya es la gloria ahora y por siempre amén aleluya cristo nuestra pascua sea sacrificado por nosotros los dones de dios para el pueblo de dios tómenlos en memoria de que cristo murió por ustedes y aliméntese de él en sus corazones por fe y con agradecimiento el reino de que cristo para el desierto Gracias. 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 De la tierra, oh Señor, manda la gloria, el rocío de tu amor, visita mi vida. Cámbiame Señor, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restárame Señor, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restárame Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando la vida. Vida de la tierra, oh Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida. Cámbiame Señor, visita mi vida. Cámbiame Señor. Visita mi vida. Cámbiame Señor, Dios manda la gloria, el rocío de tu amor, visita mi vida. Cámbiame Señor, 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 visita mi vida. Ahora, digamos juntos, la relación de la comunión, que se encuentra en la página 288 del libro de oración, como página 288. Oremos. La paz de Dios que excede a todo entendimiento, cual de sus corazones y mentes, del conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los suyos donde quiera que se encuentren y permanezca con ustedes hoy, mañana y siempre. Amén. 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 Amén.